Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. En 1936, el presidente Lázaro Cárdenas tuvo la enorme y gran determinación de construir un nuevo Estado en nuestro país, no un nuevo gobierno, un nuevo Estado. Y por eso sentó las bases para la justicia fiscal. ¿Cuál era la determinación, lo que animó al general Lázaro Cárdenas, al presidente, que ya no general, él quería que se le llamara presidente, con toda la civilidad que eso significa de civilismo y de civismo? ¿Cuál era la visión del presidente Lázaro Cárdenas? Era la de garantizar derechos de los ciudadanos en litigios con la administración pública. Una gran visión, sabiendo que desde los gobiernos se tiene enorme poder y que se pueden cometer en ocasiones actos indebidos, atropellos. Hay que decirlo con mucha claridad, la justicia administrativa es un medio de control que existe en la administración pública y que busca imponer límites a la actividad de las autoridades. En la administración, la justicia administrativa es fundamental para evitar, prevenir y corregir el abuso cometido por una autoridad administrativa. Dice el doctor Fix Zamudio y define así a la justicia administrativa, es el conjunto de instrumentos jurídicos y procesales para la tutela de los particulares, de los particulares frente a la administración pública. Pero mucho más, hay que decir mucho más. Debido a que los tribunales de justicia administrativa dirimen controversias en las que entre las partes se encuentran las propias autoridades, no sólo particulares, ellas mismas han estado permanentemente tentadas a buscar intervenir en la vida interna y en el quehacer cotidiano de estas instituciones, de qué se trata en este momento en el que estamos discutiendo para votar estas reformas al Tribunal de Justicia Administrativa. Se trata de dirimir si se garantizará el control al poder público desde instituciones públicas o si hay retrocesos en ese ámbito, en ese sentido. Hay que decir también que lo que hoy requerimos es contar con instituciones imparciales, técnicas y especializadas que permitan fortalecer un sistema garante de los derechos de los particulares frente a las autoridades y para eso eliminar restricciones a magistrados de la tercera sección para que puedan aspirar a competir por la presidencia de este tribunal, es un acto que resulta contrario al objetivo que se planteó cuando se creó esa tercera sección. ¿En qué contexto se creó esta tercera sección del Tribunal de Justicia Administrativa? Se creó vinculado al Sistema Nacional Anticorrupción y por eso el espíritu que ha permeado en esa tercera sección es que con la calidad técnica profesional que deben tener quienes lo integran, no deben, no pueden, deben estar impedidas e impedidos de competir para ser presidentas o presidentes de este tribunal. Es lo que da la garantía de imparcialidad, porque la tentación de desde el poder público acceder a la máxima responsabilidad como presidenta o presidente de este tribunal cuando su tarea vinculada al sistema anticorrupción es la de la fiscalización y la imparcialidad resulta un error. Así lo consideramos, creemos que no es conveniente. Y yo quiero aquí señalar que en el debate que se dio en Comisiones Unidas se establecía que había que abrir la posibilidad de la llegada del acceso de mujeres a la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como lo dije hoy mismo por la mañana, soy partidaria de la presencia y el acceso de mujeres a espacios de decisión. Es parte de la batalla que hemos dado y en la reforma constitucional paritarista que se llevó a cabo en 2019, se establece que en todos los poderes, en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno debe garantizarse de manera creciente la presencia de mujeres hasta lograr la paridad. Y hay que defender este principio. Y sin embargo, al mismo tiempo hay que señalar que garantizar en esta visión que tenemos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de Imparcialidad en su conducción cuando de la corrupción, del combate a la corrupción se trata, se debe elegir entre magistrados de la Sala Superior, tal como está actualmente sin la modificación que se propone. A lo que debíamos aspirar es que haya más mujeres presentes como magistradas de la Sala Superior. Ese es el objetivo que deberíamos perseguir con la calidad, el conocimiento, la eficiencia y la imparcialidad desde el origen que permita la mejor actuación. Por eso la modificación que se propone nos parece absolutamente desafortunada, no abona a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo lo lamento, lo lamentamos en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Concluyo con estas afirmaciones, esperando que haya una reflexión y que no se avance en esta reforma que sería lesiva para fortalecer la transparencia y el sistema anticorrupción. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias.